...hablado de Targuís, donde tuvo lugar la conjunción de tropas españolas, después el desembarco y victoria de Alucenas. Del mismo modo que en los lugares anteriores, otras cáviras han descendido de las montañas. Los notables presiden en sus respectivas concentraciones, tras haber testimoniado al alto comisario sus promesas de noble y fraternal colaboración. El general Varela improvisa un discurso en cada poblado. Él conoce la psicología de los rifeños y sabe estimularles porque les quiere. Ante esta gran concentración afirmó, si para penetrar en la historia se precisa una fuerte solidaridad, aquí se refleja de manera contundente. Las banderas del Maxen, unidas a las banderas españolas, y todos presididos por un amor único, por un amor puro y por un amor grande, expresan que estos dos pueblos, en el avatar de la historia, han de marchar juntos, porque de esto depende claramente el porvenir de vuestra patria. Yo os invito, musulmanes, a que veáis cómo España se pronuncia pensando siempre en el respeto de vuestras propias creencias. Y os digo que vuestra gran fortaleza está en la fuerza del espíritu y en vuestras tradiciones, que hay que procurar no perder, como pasa ahora a otros pueblos que marchan por la historia sin saber a dónde van ni lo que quieren. Por eso, yo siento hoy una gran ilusión, al ver este grandioso desfile y el júbilo de vuestros hombres y de la juventud, unidos estrechamente a los españoles. La caravana ha remontado los saltos de Tisí Ifri, a 1800 metros de elevación, y ha descendido a la cávila de Beniamar, en las proximidades de la zona del protectorado francés. Esta cávila dio gran número de voluntarios al servicio de España. Por primera vez en la historia del RIF, y aún del protectorado, se registra el hecho interesante de que la mujer musulmana haya tomado parte en una manifestación pública. ¡Ela aquí! Las mujeres desfilan con sus hijos y con sus músicas y cantos, uniéndose a los hombres en el mismo fervor. No falta en el cortejo el grave son de los tambores que acompaña el paso expresivamente solemne de las banderas. Y precedidos por el séquito del alto comisario, la totalidad de los grifeños de esta cávila tributan un cordial homenaje a su excelencia. Los expedicionarios se han encaminado hacia Esnada, ahora ya en la dirección del mar, a través de las cávidas de Benibuzaj, Benigemil y Metalsa. Esnada es el lugar donde se refugió a Terclin, ya vencido, después de la toma de Asdil y el avance de 1926. En Esnada funciona una academia de interventores, que es el vivero donde se forja el alma de este cuerpo, cuya misión de sacrificio, en el aislamiento de sus destinos, ejerce una acción persistente sobre el nativo, para elevar su nivel de vida y procurarle el bienestar. El alto comisario es obsequiado con un almuerzo amenizado con cánticos de los alumnos. A ruego de los mismos se hizo este grupo en la misma escalinata de la intervención. Otra etapa inmediata fue la de Ismolen, lugar campamental para la entrada en la riz central. Nueva agrupación de nativos, no menos densa que las anteriores, hacen acto de afirmación española, con iguales pruebas de gratitud. Entramos ahora en el corazón mismo del riz central, en donde se sienta Asdil, poblado próximo a la bahía de Alucemas. He aquí a Budra, montado a caballo dando vivas de adhesión a España. Budra fue ministro de la guerra con Atletclín, y dio la sangre de dos hijos a la España nacional. El alto comisario, al dirigirse a la grandiosa concentración de todos los beníus riagueles, dijo, El generalísimo Franco y el Jalifa coinciden en lo necesario para el bien de Marruecos, y sus deseos son y consisten en la reiteración del esfuerzo y la multiplicación de los medios, porque Franco tiene el pensamiento puesto en vosotros. Cuando tengáis todo aquello que se requiere para la capacitación de un pueblo, aquel día al que España contribuye generosamente ahora, será el principio de la nueva etapa de Marruecos, la era de la grandeza y libertad, que merecerá por el esfuerzo de España y de los leales, que con ella cooperaron a la meta que os deseo. Solimán el Jatabi, marotí notable que en la época del desembarco luchó con Varela por España para reestablecer la legítima autoridad del Jalifa, contra el cual se había sublevado Atletclín, quiso obsequiar en su casa al general y su séquito. Durante el té, estuvieron presentes la familia del Jatabi y amigos, y también algunas jóvenes que cantaron y bailaron en honor de los invitados. Este suceso, como el desfile femenino de Beniamar, que antes hemos presenciado, es único en la historia del protectorado. Acuden a nuestra memoria las duras jornadas de la ocupación de Alucemas. Entonces, Solimán el Jatabi fue sitiado en su casa por las huestes de Atletclín, y ante sus llamadas de angustia, Varela, que había ocupado la rocosa, se lanzó en su auxilio, rompió el cerco enemigo y consiguió liberarle. He aquí Villa Sanjulco, bulliciosa y engalanada para recibir al alto comisario. Los vivas al caudillo, que en el desembarco tuvo un papel principal mandando la legión, y al alto comisario, han resonado en la gran avenida, que es el lugar del desfile de las tropas. También aquí, el general ha evocado el recuerdo de la madre patria, que no olvida a los hijos de la que un día se llamó España transfretana. En este momento, entramos en Benijadifa, a pocos kilómetros de Villa Sanjulco, donde se han concentrado las cávilas del Alto Guis. Lugar ameno y rico de agua, sus naturales marroquíes no conocen las sequías del riz oriental. Sus necesidades son otras, a las que España atiende solicitamente mediante la distribución de semillas para la siembra. Como dijo su excelencia el alto comisario en el discurso que pronunció ante la enorme concentración de Beníurriagueles, que le acogió jubilosamente en medio de grandes aplausos y vidas a España, estas bravas tierras, en las que hace muchos años reinaba la guerra y la anarquía, viven hoy en paz gracias al esfuerzo de los españoles, y por ello surgen esos gritos alegres de sus muy leales amigos. España representa para estas tierras la única y verdadera libertadora, y así es y será, porque no es ni sabe ser de otra manera. Vuestros hombres ya conocen mi historia en estas tierras, y aquí me tenéis para que me pidáis cuanto estiméis necesario, que Franco no siente otro vehemente deseo que ofreceros, en nombre de la recienación española, todo lo que redunda en el mejor servicio de vuestra brava región rifeña. De Benijalifa se han trasladado los expedicionarios a Tamasín, donde se ha construido el orfanato Franco, que ha acogido a las hijas de los musulmanes que dieron su vida a la causa española. Las niñas, con su joven maestra, han recibido gozosamente a Varela. Una huerfanita le da la bienvenida en correcto español, al que corresponde el general con la promesa de un viaje que harán a Tetuán. En el patio de la institución, han almorzado los expedicionarios antes de dirigirse al Nécor. En este punto, se asentó durante el siglo VIII un reino que duró cerca de cuatro siglos, y que fue el primero musulmán del Mogreb. La concentración del Nécor fue una de las más interesantes del recorrido, no por su amplitud, porque la cávila es pequeña, sino por el señorío de sus componentes, que aún parecen conservar el empaque de sus tiempos pasados. En breves y elocuentes palabras, el alto comisario grosó la obra civilizadora de España, por la que dijo, los fusiles que ayer sonaban para la guerra, disparan hoy salvas de júbilo. La caravana ha remontado las mesetas del Nécor, ha forzado la cumbre del Slav, y por Tafersit recorre las pistas de Tisiasa y Tisialma, y ha llegado a Tensaman. Esta cávila es una de las más ricas del Riz, y también una de las más cultas, merced a la universidad religiosa que funcionó en uno de sus poblados, en Buyacud, y que estamos restaurando para que continúe su brillante tradición. El general Varela pronunció un discurso, donde resaltó la laboriosidad del zoco de Gémi de Tensaman, por el que dijo, perseveraremos para que el engrandecimiento de estas tierras sea la más amorosa de las obras realizadas por España. Luego del paso por Bentiev, entramos en Asip de Midar, donde estuvo el campamento de la Jarca Varela, cuando, siendo comandante, recogió los efectivos dispersos de Aptemale, para darles organización eficiente y dotarles de espíritu combativo. Reunieronse 22.000 rifeños, figurando el chojo entre los notables, al cual abrazó el alto comisario. El campamento de los expedicionarios se ha instalado en el mismo punto en que se montó el de la Jarca. La concentración de Midar, a la que se unió la cávira de Beniolichet, y en la que figuraban viejos jarqueños de Varela, fue la más numerosa de todo el recorrido. Aquella noche, el nuevo campamento tuvo guardia nocturna.